hola buenas aquí es cool y volvemos con otro capítulo más de road 96 chicos seguimos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior aquí a mitad de run y estamos intentando conseguir todas esas cositas que no habíamos conseguido antes y tomando las decisiones en la medida de lo posible diferentes a lo que habíamos hecho antes hay decisiones que no influyen en el juego y a veces las tomo igual pero bueno yo intento intento tomar las diferentes recordad que este vídeo forma parte de un directo que hice en twitch hace unos días que tenéis en la descripción y poquito más disfrutad del vídeo roll with it vale vamos a descansar chicos creo que esto ya lo hemos visto y si no pues es nuevo pero yo creo que ya está listo mira ahí hay un bidón de esos que podemos abrir hemos recuperado un puntito de energía vamos bien de energía pero no hay nada perdona tienes cambio no me suena este sitio de todas formas o sea creo que es podría ser uno de los sitios que yo creo que es donde pero no es igual no es igual yo pensaba que era el bar este de sí sí es ¿no? come on Joe where's my drink hey give me a second would you take a break Joe you seem pissed off I am I hire a bartender and he fails to show on the first day any chance you want to fill in for me I already have one awful job I don't need another tarjeta de crédito oh my god voy a sacar dinero chicos he visto un cajero antes muy buenas tecrics bienvenido ¿qué tal? bienvenido bienvenido a ver voy a sacar dinero en un cajero porque va a ser la forma chula de sacar pasta así en plan rápido mirad aquí estaba aquí estaba el cajero quiero sacar 60 ¿no? thank you perfecto ya tenemos dinerillo pues estamos bien estamos aquí con ROAD 96 hemos conseguido las llaves del coche hola que claro vale esto es nuevo eh vamos a hacer un desastre absoluto que musicote eh espíritu patriótico ciudadano leal el sonia gracias jefe brigada oscura vale solvo de tirak néctar de nación ¿dónde está el espíritu patriótico gente? ¿dónde está el espíritu patriótico gente? I want a heartland refreshment now lengua de gato motherland spirit motherland spirit motherland spirit oye y el espíritu patriótico ¿cuál es? brisa desértica poción de la nación el yaro el sonia ciudadano leal gracias jefe brisa ese poción de la nación vamos a darle esto pruébete esto y ya está hombre sorbo de tirak y no se que del desierto aquí está aquí está pesadilla que pesadilla hijo mío sorbo de tirak oh oh ponme un Jarod oh pero como hago la mezcla una parte de trago amargo una parte de espíritu patriótico y una parte de lengua de gato trago amargo, espíritu patriótico y lengua de gato venga, lengua de gato está por aquí claro y como hago la mezcla donde hago las mezclas estoy más perdido que perdidín aquí, aquí vale trago amargo lengua de gato lengua de gato no hemos pillado y me falta espíritu patriótico que no sé dónde narices está pues ya la hemos liado gente porque el trago amargo no se lo he echado no lo podemos descartar ¿o qué? uff, el líquido cayendo es lo mejor del juego lo quiero tirar a la basura no me dejáis toma bueno te la he liado ya lo siento me salta un ingrediente supongo que eres un cliente habitual supongo que eres un cliente habitual muy buena muy buena lo siento ya no sin problemas sin problemas vale, me piro, me piro yo me voy no quiero saber nada quisiera preguntar ¿estás viendo más policía por las protestas? la revolución va a ocurrir vale, hasta luego me voy, eh vale, chicos vamos a irnos en coche que para eso he robado las llaves a conducir como Toretto vale, pues creo que hemos completado también a Jarod y nos faltan solo Stan y Mitch por completar al 100% están al 82 Jarod 100 Sonia 100 perfecto The Wild Boys esto ya lo hemos visto ¿no? de ellos pues mira ¿qué queréis? ¿por qué vais vestidos así? bueno, ¿a dónde vamos? yo paso, eh vale vale ¿qué pasa? no me estáis escuchando ¿verdad? vamos a poner la radio para nos ayudarnos a olvidar sobre el baño buena idea un baño de baño pasó hace aproximadamente una hora hace oh, jeez guau 72 dólares menudo palo, eh y si jugamos a algo bueno ¿por qué no hay techo? yeah I guess that's it wow en serio deberíais reconsiderarlo pasa la poli por delante estos aquí con las escopetas y no 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 quiero una prueba venga, dilo dilo ojo el 50 por 15 cualquier sitio si es contigo el banco de Petria un garito de comida rápida cuando está nublado temprano por la mañana después de que anochezca cuando está nublado un helicóptero una moto un coche súper rápido una moto te pensabas pero no sí a veces se rompen en frente de las escopetas eso es strike 1 bajo el colchón bajo el colchón en agujeros profundos entre las paredes en agujeros profundos no porque entonces es difícil encontrar esos holes después strike 2 esta es tu última oportunidad vamos a probarlo otra vez pregunta 4 la última pregunta entre las paredes entre las paredes no porque cuando cambias las escopetas podrás olvidar matadme matadme ya hombre perfecto perfecto estos no me matan son unos pamplinas de la m m m Gracias por ver el video. 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 ¿Qué cueva? Ni que ocho cuartos. ¿Una buena experiencia? Pero no hace falta que te pongas así. ¿Qué te pasa en la pierna? Bueno, chicos, vamos a ver ahora qué pasa con el momentazo salvar a Zoe o dejarla ahí. Va a morir. Ahora han cerrado este camino y tenemos que venir por aquí. Quiero pasar por aquí. Tengo que esperar a que venga ella. Madre mía, gente. Estoy muy de acuerdo. No sé lo que has dicho, pero estoy muy de acuerdo. La gente aquí está loca. Espabila. Espabila. ¿Y qué hago? ¿Me he ido lejos o qué? Dice sí que me hubiera ido, gente. ¡Gracias. ¡Gracias. Parece que hay unos espíritas liberales que estamos aquí. Tú eres un espíritu libre, veo. Yo también era así. La radio estaba correcta. No puedo creer que este lugar realmente existe. Es tan genial. Vamos, vamos a verlo. Mira, alguien dejó sus cosas. ¿Vas a hacer algo? ¿Qué pone? No, no. Estamos viajando juntos. Esta cava no solo es usada por adolescentes. Él... Él estaba miedo de que no lo hicieran. Un día, se va a caer. Pero tenemos que creerlo. Vamos, vamos a volver y comenzamos un fuego. Es frío aquí. Graba unos esticos y necesitaremos una luz. Venga, vamos. Qué fácil, ¿eh? Sin gasolina ni nada, ni combustible. Solo con los palos. ¿Sigues aquí, Zoe? Soy todo oídos. ¿Sabes cómo antes dije que quería ayudar a la gente? Eh, claro. Bueno, esto es lo que voy a hacer. Solo es un papel. No, es más que eso. Clasificados documentos clasificados. Mostrando que las brigadas no causaron el colapso en 86, como todo el mundo dice. ¿Y quién fue? Tyrak. Mount National fue rigged con explosivos para evitar avalanches, como cada otro año. Vale. ¿Cómo lo has conseguido? Eh, vamos a decir... Mi papá tiene una posición muy importante en el gobierno. ¿Deberías decírselo a la gente? Voy a decir, voy a probar. Las brigadas van a ayudarme a alcanzar el otro lado. Cuando lleguen a la frontera, me enviarán un señal. Y cuando cruzco, si cruzco, compartiré esto con cada una deuda de noticias que puedo. ¿Eres de la brigada? Tienes razón. Ah, yo también. Bueno, esto por lo menos ya lo habíamos visto. Lo que pasa es que vamos a tomar una mala decisión. Estoy deseando. Ojo, eh. Casi a tope de energía. Vale. Chicos, tenemos un problema con esto. Y es que la roca... Loca. Uy. Un wallman. Para mí. Para mí, para mí. Vale, ahora la cuestión... Es... ¿Qué decisiones podemos tomar aquí? Que no me acuerdo. Están y mid siguen al 82%. Ahí no ha habido novedades. Pero el run ha sido favorable. Porque hemos sacado el final de Yaroth y de Sonia. Sé que te habría sido. Me hiciste daño, pero bueno. ¿Por qué no has cruzado? ¿Qué señal? Maybe I shouldn't say this here. The brigades are gonna send me a signal. Telling me when it's right to cross. They could be sending me the signal right now. I need a Walkman. I need a Walkman. Walkman como este. I dropped it in the cave. Of course. Come on. Let's listen to it in my tent. Follow me. Menos mal que ahora corre, eh. Si no me pego un tiro. La música es un puntazo, eh. Except for that monstrosity in the middle. Que sí, que voy a tu tienda. Pero no te pienses nada raro, eh. Que aquí... Yo no busco nada. De hecho, no tengo ningún apego hacia ti. Que lo sepas. ¿Es tu novio? ¿Por qué? ¿Jealous? Y ahora no podemos entrar ahí porque está parado. O sea, está cerrado. Venga, a ver, chicos. Look at those trucks lined up to cross. They're selling our resources to the rest of the world. But 99% of our people will never see any of that money. It all goes to Tyrak and his cronies, including my father. Uh, so, can I have my Walkman? Put it on 191.9. This is 191.9, the voice of the brigades. This is your papa baby here. Before we begin, a personal message for Zee. This is it. The rooster will sing three times. I repeat, the rooster will sing three times. That was a signal. At three in the morning, a truck will crash into the wall. It's a diversion. Something to draw security in. That's when we cross. Tengo mi propio plan de fuga. Tienes razón. Vale, vale. Lo que tú digas. Te he dicho que no. Descansa, eh. Good night. Le digo que no, pero al final hace lo mismo, eh. El juego. O sea, no hay tantas posibilidades, chicos. La historia que te cuentan es más o menos igual. Venga, que sí, que te quedas ahí. Yo me piro. ¿Qué es lo peor que puede pasar, chicos? Que me pillen. It worked. Get up here. Quick. Let's go. Get down. It should be the door on the right. Intruders in the west wing hallway. Hurry up. Go to the inn. It's the white door. Securities trigger. Don't know, we're here. As soon as I open this. We'll have 10 seconds to reach the exit. Once we jump down. Es imposible. Me piro, eh, gente. Hasta luego. Freedom. Nothing is more important, but there are many others in Petra still looking for it. And their journeys have only just begun. Y bueno, chicos, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Lo dejamos ya. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao. 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 Gracias por ver el video.